El hogar de mis padres era Nicaragua, vino mi madre a enseñar a la primogenita en aquellos tiempos que costaba mucho viajar. Y estando en Costa Rica, descubrió que estaba embarazada. Entonces su hermano mayor, que era médico, el doctor Oscar Pacheco Cháver, ginecólogo, le dijo, este sí tiene que nacer acá. Porque había oído que mi hermana mayor había nacido asistida por una comadrona. Recuerdo la fiesta de la Purísima en Nicaragua, que me son tan queridas. Recuerdo los amplios patios de la casa de mis abuelos. Me recuerdo jugando entre las ruinas de la casa de mis abuelos paternos. Por eso digo que yo aprendí a ser pacifista jugando entre esas ruinas. Porque mi padre me decía, esto es lo que dejan las guerras. La casa había sido destruida por el combate de la guerra de 1927. Chinandega, la ciudad de Chinandega, ardió durante toda una semana con el combate del 6 y el 7 de febrero de 1927. Y al tiempo que me decía mi padre, esto es lo que dejan las guerras, me hablaba de Costa Rica como un país diferente. Como un país de paz, como un país de justicia, como un país de derecho. Por lo que no es de extrañar que cuando decidí abrazar la carrera de abogado, me decidiera por la Universidad de Costa Rica. Me divierto, soy hombre de familia, soy feliz con mis nietos. Me encanta enseñarles vocabulario a los nietos. Yo digo que son políglotas porque están aprendiendo español, francés, inglés, alemán y nicaragüense. Y me hace gracia que cuando el menorcito estaba aprendiendo a hablar, le dijo la abuela, te quiero mucho. Y entonces le contestó el chiquillo que apenas hablaba, yo te quiero a vos. Yo decidí aceptar el cargo de ministro de seguridad en función de mis nietos precisamente. Esa fue la primera preocupación. Bueno, estarán en peligro mis nietos. Pondré en peligro la seguridad de mis nietos. Pero también me puse a pensar que el hecho de que yo no aceptara el cargo, no asumiera esta responsabilidad, iba a garantizarle nada a mis nietos. Y más bien iba a perder la oportunidad de poner mi grano de arena en esta lucha. Uno de mis bisabuelos, el licenciado, el doctor Toribio Tijerino vino en misión a reclamar el partido de Nicoya en 1842. Abuelo paterno. Abuelo paterno. Bisabuelo. El doctor Toribio Tijerino vino en esa misión, la cumplió dignamente, como creo que yo estoy cumpliendo mi propia misión dignamente, cada cual dentro de las circunstancias en que le tocó vivir. De manera que, así como estoy orgulloso de ese bisabuelo, estoy convencido de que él también estaría orgulloso de mi comportamiento como ministro porque he cumplido con mi deber.